Muy buenas a todos, aquí vuestro hombre Pac Fernández con un croma bastante mal hecho hoy, no sé qué me está pasando. Y bueno, hemos hecho un directo hace un rato en el que íbamos a regalar una copia de Rust al final del mismo, al final del directo. Pero me he dado cuenta que iba a sortearlo entre todos los comentarios y me he dado cuenta de que muchos de los comentarios son de personas que no sé si quieren el juego. Entonces, bueno, he organizado un sorteo ahora en Facebook, vamos a hacerlo por ahí, ¿de acuerdo? Así que tenéis un link en la descripción, el link de mi página de Facebook, tenéis que entrar ahí, por supuesto, darle a me gusta a mi página de Facebook y ahí tenéis un post, una noticia en el que, bueno, que pondrá que es el sorteo de Rust. Tenéis que dejar un comentario en esa noticia que ponga yo lo quiero, ¿vale? Lo vais a ver porque está bien explicadito y tal. Simplemente entráis ahí, vais a ver la noticia o como se le quiera llamar y le dais a, bueno, ponéis eso, yo lo quiero. Tenéis que darle like a la página y decir que lo queréis. Y yo, desde entre todas esas personas, el viernes voy a decir quién es el ganador y recibirá una copia gratuita de Rust, ¿vale? Es lo menos, ¿no? Ya que, bueno, era por elegir 60.000 suscriptores y como ha sido un poco caótico el directo, un montón de gente han dejado muchísimos comentarios y era muy, 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 mucho lío, mucho spam, mucho dolor de cabeza. Por eso hago directos en Hitbox, ni más ni menos, ¿no? Así que nada, simplemente esto, ¿vale? Pequeño vídeo cortito para explicaros esto. En la descripción tenéis el link de mi página de Facebook, lo pone muy clarito, entráis ahí y ya sabéis, buscáis para si queréis participar en el sorteo, ¿de acuerdo? Así que os espero por ahí por Facebook, ya sabéis, y como siempre digo, sed buenos y seguid vivos y mucha suerte, que os toque a vosotros, claro que sí, bueno, solo le va a tocar a uno, pero que te toca a ti, que te toca a ti. Venga, nos vemos, Peñita. Hasta luego.